Los Pumas de la Universidad están cerca de la gloria, en la décima posición de la clasificación general, con los mismos puntos que Querétaro y Toluca, pero están fuera de la zona de Liguilla debido a la diferencia de goles. Los cinco triunfos en seis partidos le permitieron a los felinos meterse de llena en la lucha por ingresar entre los ocho primeros lugares del certamen y con esto, ser una de las escuadras que pueda tener la posibilidad de conquistar el título, sin embargo aún no puede encantar victoria. Cuando todo parecía perdido y se rumoraba un cese de Guillermo Vásquez, llegó al despertar a Universitaria con las victorias ante Morelia, Chiapas, Pueblas y Leones Negros. También se presentó al revés ante los Tuzos del Pachuca y luego el triunfo el fin de semana ante Santos, que le permiten mantener la esperanza de calificar a tres fechas de que finalice la temporada regular. Aunque el calendario se vislumbra complicado, visitarán a Veracruz y Monterrey y recibirán a Cruz Azul. De no calificar, sería la cuarta ocasión que los felinos se quedan marginados de la fase final con Memo Vásquez en el timón. Antes le pasó en el clausura 2006, apertura 2011 y clausura 2012, pero en caso de calificar, sería la cuarta liguilla de la estratega con los universitarios. En una de ellas consiguió el título. Pumas está a un paso de la liguilla, a la gloria de la fase final, pero también está cerca de no acceder a la fiesta grande. Un descuido lo dejaría fuera y podría convertirse en una pesadilla.